Nos encontramos aquí en Oaxaca realizando una gira de trabajo, pero aprovechamos para informar que acaba de concluir la reunión en pleno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en donde participó el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo General de Vigilancia y también la representación de las 36 secciones del sindicato. Acordaron, entre otras cosas, la metodología para la elección a secretaria o secretario general del sindicato, que se realizará a través del voto electrónico, una votación remota, lo cual nos da mucho gusto porque estamos seguros que genera condiciones pacíficas y garantiza la libertad y la democracia. Por primera vez, las y los trabajadores del sindicato van a elegir de manera directa a su secretaria o secretario general. Así que a partir de ya se iniciará con el proceso de las elecciones seccionales del sindicato y una vez concluida esta elección, a principios de diciembre, se va a emitir la convocatoria para la elección a secretario general. Se va a iniciar con este proceso y va a continuar en enero para concluirse a finales de enero con la elección. Enhorabuena y por supuesto que desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vamos a dar seguimiento puntual, estaremos cercanos para poder garantizar que esta elección se dé en términos democráticos.